¿Estás grabando? La rey se le trae el oro Mira, acá Es carne No, ahora sí Mira, ahí está el otro pez La papa ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No te pegui y no en no 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 toma no toma muy bien uh toma no no la carne te las mecesó papá papá no 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 no